Les tengo una de las teñidas más exclusivas que encontré aquí en Company. Este hermoso vestido que acentúa mi cintura con estos detalles de encaje. Y no solamente eso, si se pueden percatar de mi look completo, pueden ver estos maravillosos zapatos que le dan un look diferente. Luego sigue, bueno, obviamente el vestido que como les dije acentúa la cintura con estos detalles de encaje de dos tonalidades y además este hermoso collar. Voy a seguir viendo más opciones aquí en Company y los dejo con la siguiente nota.